Este es su noticiero hoy mismo con Edgardo Melgar. Buenas noches, aquí en la capital saludamos a Flavio Pavón, a Gustavo Bustillo en la Ceiba, a Jason Maldonado en San Pedro Sula. Vamos con un avance informativo de las tres ciudades con nuestros compañeros. Comenzamos con Flavio Pavón. Buenas noches, licenciado Melgar. Nos encontramos en los bajos del Congreso Nacional porque en este momento no estamos autorizados para poder ingresar al Congreso Nacional derivado a que en estos momentos está reunida la bancada del Partido Libertad y Refundación con el objetivo de determinar si se le da la palabra a los miembros del Partido Nacional para que presenten su moción de orden con el objetivo de que se elimine el pacto de impunidad y así mismo que se dejen sin valor y efecto las cartas de libertad a los que se beneficiaron con esta amnistía. Más adelante con más información, ahora voy con nuestro compañero Gustavo Bustillo hasta la Ceiba. Adelante, Gustavo. Gracias, gracias. Buenas tardes, Flavio Pavón. Es un gusto saludarle. Buenas tardes, licenciado Ricardo Melgar. Buenas tardes, Honduras. Acá en la Ceiba, COPECO ha realizado una labor de entrega de agua potable. Al retorno o más adelante le vamos a contar en qué sectores, en qué barrios y colonias de la Ceiba. Pero antes, avance desde San Pedro Sula con mi compañero Jason Maldonado. Jason, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias a nuestro compañero Gustavo Bustillo de la Ceiba. Y aquí, en el sector de Villanueva Cortés, residencial real del puente, con baldes de agua vacíos. Así, protestan los vecinos porque tienen problemas con el agua potable. Licenciado Edgardo Melgar, televidentes de Noticieros hoy mismo. En minutos les tenemos llevando más detalles. Yo retorno con usted. Muy bien, muchas gracias, Flavio, Gustavo y Jason. Bueno, esta es una fotocopia, no es el documento original, pero básicamente lo mismo. Estas son las placas de automóviles. Así, en papel. Estas son las placas de automóviles. Las nuevas placas para automóviles. Así, en papel. Y no solo estamos hablando de las placas, sino que estamos hablando también de la licencia de conducir. También en papel. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tanto retraso? ¿Por qué la falta, no sé, de planificación, de gerencia, de atención para resolver estos problemas? Ocurre exactamente, por ejemplo, en el tema de los medicamentos. Tenemos que muchos centros de salud, hospitales y el Seguro Social, también lo que le entregan es un papel, porque lo que le entregan es la receta, no le entregan medicamentos. Por ejemplo, el Seguro Social sabe, tenía planificada o realizó una licitación para compra de medicamentos en noviembre del año pasado. Se declaró desierta y no ha vuelto a haber otra licitación. Por eso, la escasez de medicamentos, mala gerencia, mala planificación o no conocen los procesos. No sé al final cuál es la justificación, el argumento, lo que sea, pero no podemos tener a la población sin medicamentos, por un lado, sobre todo en el Seguro Social y en muchos centros de salud a nivel nacional y hospitales. Pero tampoco podemos tener este tipo de placas para automóviles, este tipo de licencias de conducir. Es tremendo lo que está pasando. ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esto, evidentemente, es mala gerencia, mala planificación. Y esto no puede seguir así. Esto sí no puede decir que son problemas heredados. Porque es primera vez que ocurre que yo sepa, al menos, que le estén dando en un papel la placa a un propietario de automóvil o en un papel una licencia de conducir. ¿Cómo es posible que no se hayan resuelto esos problemas? ¿Cómo es posible que no se hayan resuelto esos problemas? Un adulto internado en el Hospital del Sur y una niña de 15 meses remitida a la capital son los dos pacientes con COVID-19 que se registran en Choluteca en las últimas horas. Javier Palma. Bien, muchas gracias, licenciado Edgardo Melgar. ¿Cómo es posible que no se hayan resuelto? ¿Cómo es posible que no se hayan resuelto? por el problema cardíaco que tiene que ser resuelto ya por un especialista en la materia Se espera que esta menor logre recuperar su salud Este es un reporte de Javier Palma para Noticieros Hoy Mismo Vuelvo con usted, licenciado Edgardo Melgar hacia los estudios del Noticiero Hoy Mismo Muy bien, muchas gracias Javier Palma por la información Vamos ahora, como siempre a esta hora más o menos 6 y 37, 6 y 41 de la noche con el aviso de interrupción de energía eléctrica para mañana, ya mañana jueves 10 10 de agosto, mañana jueves 10 de agosto y aquí preste usted atención por favor para saber si usted mañana tendrá o no energía eléctrica Por ejemplo, nuestros buenos amigos y amables televidentes, en San Pedro Sula, no tendrán energía eléctrica mañana jueves de 8.30 a 4.30 de la tarde, en residencial las fuentes, la aldea Monterrey también en bajo de Choloma ojo con esto la Funes, la Galvez la Corosa, la Rosita esto es en la subestación en Choloma de 8.30 a 4.30 mañana jueves no hay energía eléctrica tómele captura de pantalla por favor y compártala con amigos, conocidos vecinos, familiares también de 9 de la mañana a 4 de la tarde vea qué cantidad de comunidades ahí de Lempira y Copán sobre todo Berandique Santa Rosa de Copán municipio de Guarita Lempira casco urbano de Guarita y las aldeas Santa Lucía San Antonio y aparece ahí una tremenda lista de aldeas en el municipio de Guarita estamos también en el municipio de La Virtud siempre en Lempira todas estas aldeas y caseríos no tendrán energía mañana hasta San Sebastián Huasquín Pichihual y los caseríos cercanos ¿por qué? por mantenimiento general del circuito de 9 a 4 mañana jueves 10 de agosto no les digan después que no les avisamos en Pavana por ejemplo la subestación de Pavana de 8.15 a 4.15 no habrá energía en estas son zonas del sur del país en la represa aeroeléctrica José Silo del Valle en Pavana en Tapatoca en la Trinidad Las Crucitas El Espinal San Juan Bautista San Antonio de Padua Pespire el municipio de Pespire no hay energía y estas son comunidades aledañas El Naranjo San Antonio de Flores tampoco ahí ya entrando a Choluteca El Rebalse San José municipio Moropocay San Isidro y zonas aledañas no tendrán energía mañana de 8.15 a 4.15 de la tarde igual tómale una captura de pantalla tómale una fotografía compártala con amigos vecinos y familiares y el último en la zona centro-sur también mañana jueves 10 de agosto desde las 7 de la mañana desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde por mantenimiento a la línea de transmisión y esto va a ocurrir esta interrupción en aldeas caceríos barrios colonias sector industrial comercial hospital clínicas tiendas cooperativas bancos gasolineras de Talanga esta es la zona centro aquí en Francisco Morazán la villa de San Francisco San Juan de Flores y en Danlí Jacaleapa el paraíso tiupacenti potrerillos nueva palestina trojes en la brigada militar copeco en la purificadora agua sali en el ICF en el torito allá en Danlí supermercado la colonia uniplaza fábrica de puros varias fábricas de puros no tendrán energía mañana zonas aledañas esto es en Danlí el paraíso en trojes y también en el sector de Talanga mañana de 7 de la mañana a 3 de la tarde así que ya están sabidos ustedes para que tomen las precauciones del caso esto es lo último en noticias Flavio Enrique Pavón en el Congreso Nacional ¿qué está pasando ahora Flavio? uy buenas noches nuevamente licenciado continúa la insurrección por parte del partido nacional a través de sus diputados con pitoretas con pitos y con pancartas se han acercado a los miembros de la junta directiva del Congreso Nacional nuevamente solicitando la palabra para poder presentar la moción de orden sin embargo fue denegada por parte del presidente del Congreso Nacional Luis Redondo es por ello que todos la bancada del partido nacional están al frente de la junta directiva y escuchemos el enorme zumbido el enorme ruido que están provocando en este momento los diputados del partido nacional de Honduras muy bien gracias Flavio Pavón por la información de lo que está ocurriendo en el Congreso bueno lo que pasaba antes esto lo hacían los de libre ahora lo están haciendo los del partido nacional que tragedia que estaremos pagando ojo l霧 con el 영 preciso de la lluvia llegamos y en el Congreso de la Junta lo que pasa del partido en el Congreso de la Junta encima de la Junta de la Junta lo que pasa en el Congreso con la Junta la Junta y es el una que y la Junta que ¡Gracias! 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 Un promedio de 630 familias, 240 en tercera etapa, un promedio de 130 en la segunda etapa y 240 en la parte alta de la primera etapa. Y todo pasa porque automaticen las bombas, misteriosamente Aguas del Valle quitó los automatizados, cuando hay bajones nos quedamos sin agua por lo mismo, porque el alcalde no ha tenido la voluntad de automatizar las bombas. Ahorita la protesta de aquí adentro de la residencial, ¿qué va a pasar si no hay respuesta? Ya si no tenemos respuesta y estamos aquí en este digno medio, gracias por la cobertura, nos vamos a la CA5, esto va para más porque la gente no aguanta y estar pagando lo mismo por menos días de agua. Esa es una estafa, señores Aguas del Valle, 2016 y no resuelven. Muchas gracias, muy amable. Esta es la protesta, es el calvario que están viviendo los pobladores del sector de la residencial Real del Puente aquí en Villanueva Cortés. Lic. Ricardo Melgar, televidente de Noticieros, hoy mismo yo retorno con ustedes. El precio de los combustibles es presentado por Acatemotos, dejando huella en tus aventuras. El precio de los combustibles en Tegucigalpa. Gasolina Super, 113.13 lempiras. Gasolina regular, 98.58 lempiras. Diesel, 92.62. Queroseno, 82.70. Gas vehicular, 42.05. Gas LPG, 238.13. El precio de los combustibles en San Pedro Sula. El precio de los combustibles en San Pedro Sula. Gasolina Super, 110.61 lempiras. Gasolina regular, 96.08 lempiras. Diesel, 89.95. Queroseno, 80.08. Gas vehicular, 38.52. Gas LPG, 216.99. El precio de los combustibles fue presentado por Acatemotos, dejando huella en tus aventuras. Emprendedores afectados por, bueno, en el Congreso Nacional, sigue lo que ya ustedes saben que viene ocurriendo desde ayer. Y el asunto, les decía hace unos minutos, es porque la bancada del Partido Nacional quiere presentar una moción para derogar el decreto de la amnistía aprobada, aprobado por el Congreso Nacional el año pasado. Que le permitió a muchas personas tener su carta de libertad. Algunos acusados por delitos de corrupción, supuestos, claro, y otros que fueron evidentemente perseguidos políticamente, pero a través de procesos judiciales. Pero evidentemente una intención política. Pero ahí se fue, ahí pagaron también pecadores por justo, ¿verdad? Y no solo quieren que se derogue ese decreto de amnistía, sino que se reviertan las cartas de libertad que se le otorgaron más o menos como a 40 personas, entre quienes les manifiesto había personas que en efecto eran perseguidas políticas vía juzgados y otros que estaban acusados por supuestos delitos de corrupción. Ese es el tema. Y a eso, a ese decreto de amnistía, el Partido Nacional ha dicho, bueno, esto es un pacto de impunidad. Así como Libre ha calificado pacto de impunidad a otros decretos aprobados en el Congreso Nacional anterior que limitaban la investigación del Ministerio Público en el uso de fondos públicos. Bueno, así está el asunto. Emprendedores afectados por constante interrupción del servicio de energía eléctrica. Es un gusto saludarle al licenciado Edgardo Medgar desde el Departamento de la Empira. Le informo que muchos emprendedores en esta región del occidente del país se han visto en la obligación de comprar su propio generador de energía eléctrica ante los constantes apagones que son prolongados y no planificados por parte de las autoridades. Este es el caso que a continuación nos expone don Jesús Muñoz, uno de los emprendedores gracianos. Aquí en la comunidad de Villa Verde se está yendo la energía eléctrica rápido, casi todos los días, casi tres días, casi cuatro días. Anoche se fue de las siete de la noche y vino hasta hoy a las nueve de la mañana. Y nosotros que tenemos productos delicados los vamos a perder. ¿Ustedes tardan en venir a restablecer? Eso, ya tardan a veces doce horas, trece horas. Mire, a mí me tocó comprar un motor porque si no el producto se pierde. ¿Le compró comprarse un generador propio para cuando se ve la energía? Un generador propio tengo que comprar porque si no el producto lo perdemos. ¿Qué llamado haría para que sean más eficientes? Porque ustedes están puntuales con el pago de los recibos. Los recibos salen súper carguísimos. Fíjense que por ejemplo nosotros aquí, donde compré ese generador, aquí nos salen tres mil lempiras mensuales de energía. Ajá, y ellos no les preocupan por la gente que les está pagando la energía, a ellos les interesa poco. A ellos, ni modo, dicen, de todas maneras. Al igual que ese emprendedor, también otros tantos se han visto en la obligación de comprar sus propios generadores de energía eléctrica en vista de la constancia de apagones que se dan en el departamento del Empira. El licenciado Edgardo Melgar, a esta hora es nuestro informe. Regreso con usted al estudio. Muy bien, muchas gracias Carlos. La Asociación para una Sociedad Más Justa, SJ, y el Colegio de Periodistas de Honduras, CPH, firmaron hoy un convenio de colaboración mediante el cual impulsarán acciones para fortalecer la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en el país. Hemos firmado este convenio con muchas expectativas, la fortaleza de la Asociación para una Sociedad Más Justa con el acompañamiento de Transparencia Internacional va a venir a traer muchos beneficios. Vamos a fortalecer las capacidades y competencias de los periodistas en el tema de investigación y lucha contra la corrupción. Vamos también a crear un mecanismo alternativo de protección para la seguridad de los periodistas y a mediano plazo vamos a crear el Observatorio de la Libertad de Expresión, que va a ser un ente que nos va a poner en el contexto de cómo se está desarrollando este derecho universal, este derecho humano, que lo que al final se busca es tener un mejor periodismo, un periodismo más seguro, que se transforme en una calidad periodística que beneficie a todos los actores de la sociedad. Muy bien, por SJ y por el Colegio de Periodistas de Honduras que preside don Osman Reyes. Vamos ahora de nuevo al Congreso Nacional con Flavio Pavón. Gracias, licenciado. Aquí continúa la protesta por parte de los diputados del Partido Nacional. Incluso han tirado algunos papeles a los miembros de la Junta Erectiva. También le ha pretendido arrebatar el dictamen que en este momento se está discutiendo sobre la creación de los datos de base de los ADN. Sin embargo, también los diputados de Libre, ellos también están protestando y han hecho algunos tipos de consignas en contra de los diputados del Partido Nacional de Honduras. Mientras tanto, el secretario Carlos Zelaya, el diputado del Partido de Libertad de Refundación, está leyendo este dictamen. Mientras tanto, los diputados del Partido Nacional continúan con sus pitoretas, continúan con sus pitos en protesta porque no se les da la palabra. Escuchemos parte de este ambiente que se está viviendo en el Congreso Nacional. Mientras tanto, los diputados del Partido Nacional continúan con sus pitos en contra de los diputados del Partido Nacional. Muy bien, muchas gracias, Flavio Pavón. Algunos amables televidentes están consultando quiénes son los hombres y algunas mujeres que están ahí con mascarilla. Bueno, ellos son elementos de seguridad del Congreso Nacional. En este caso, de la seguridad de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Ante la escasez de placas de metal para vehículos, el Instituto de la Propiedad está emitiendo permisos temporales y placas de papel. Solo hay placas de metal para motocicletas. Esta es la noticia del día. Algunos propietarios de vehículos expresan su frustración por la demora en obtener este instrumento de identificación y por la obligatoriedad de acudir a renovar permisos mensualmente. Producto de que se terminó el inventario de placas físicas de metal, nos están dando ahora las placas virtuales a través de este papel. Y al mismo tiempo nos dan una utilización para circular, que es esta, que la vamos a mostrar en este momento, para que no tengamos problemas con los agentes de la Dirección Nacional de Debilidad y Transporte. Además, el Instituto de la Propiedad les imprime dos hojas con la foto de la placa que se les asignó y el propietario tiene que laminarla y colocarla en lugares visibles. Esta placa, como es de papel, entonces tiene que ir pegada en el vidrio frontal y en el vidrio trasero para que cuando los agentes de la Dirección Nacional de Debilidad y Transporte estén en operativos, esté visible y que no vayan a querer hacerle una esquela a producto de que piensen que no anda la placa física de metal. Esto solamente es para circular aquí internamente, en los 18 departamentos de Honduras. El presidente del Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad, Carlos Cardona, confirmó que la placa Terminación H, que es para vehículos particulares, se les agotó y ya está en proceso de compras mediante licitaciones. Estamos en el proceso de licitación de compra de placas. Justamente mañana se reciben ya las ofertas. Esta licitación se hizo de manera internacional, es la modalidad. Y esto requiere un tiempo. Aclarar que las únicas placas que no hay son las de tipo H, porque las placas para transporte de carga, para transporte público y para motos están en existencia en todos los registros vehiculares del país. La preocupación de los dueños de vehículos es que con esa placa de papel no pueden salir del país. Tienen que estar renovando mensualmente su permiso y temen ser clonadas por grupos criminales. Para Noticieros, hoy mismo les informó Adalid Hernández. Ciudadanos molestos continúan denunciando que no se están entregando licencias laminadas y que en su lugar se entrega un permiso en papel con el cual no se puede circular fuera del país. Este es el papel que les entregan a los usuarios que tienen la licencia vencida o que la tramitan por primera vez en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, el cual causa molestia en los conductores. No, ya lo probé, la semana pasada fui a Guatemala, no pude salir porque tenía un compromiso allá, no pude salir. No pudo salir porque no le aceptaron el papel. No me aceptaron el papel y tengo cuatro días de estar viniendo a la misma situación de él y que venga mañana que no ha salido la resolución. Otros ciudadanos que tramitaban el documento ni siquiera sabían que no estaban extendiendo la licencia. No sabía yo que no la daban. No sabía que no salió nada, ni si hasta hoy se dio cuenta. Hasta hoy, fíjate que yo tengo, yo extravía mi licencia, he venido como cuatro veces y porque solo me dieron una denuncia. Según las autoridades, este permiso está vigente solo en Honduras y no será válido en otro país. Todos los permisos de conducir son internacionales, pero debido a nosotros, la falencia que ha habido en este momento en la dirección por la falta de material, empezamos con un plan B. Esto para poder renovar lo que son los permisos de conducir, cabe destacar y es importante mencionar que únicamente es válido aquí a nivel nacional. Ya suman cuatro meses que no hay material para emitir licencias de conducir. Ramón Celaya, Noticieros, hoy mismo. Sin papel para emitir la hoja de antecedentes penales, se encuentran los juzgados de lo penal en el barrio La Granja, en Comayagüela, lo que genera molestia obviamente entre los solicitantes. A diferencia de días anteriores, hoy se encontraba vacío y es que ya la mayoría de personas que van en busca de antecedentes penales saben que no hay papel para su emisión. Unos solicitan el documento para buscar trabajo, otros para renovar y hasta para casarse. Sí, no hay. ¿Por qué? No hay material. No hay hojas. ¿Para qué lo necesitan? Antecedentes penales para poder casar. Molestos, algunos cuestionan la problemática. Lo que puede esperar de este gobierno, Pior que como estamos, no hay trabajo, económicamente este país está mal, imagínense. O sea, tiene que haber más para disponer de eso, pues, que son papeles importantes. Sin embargo, las autoridades aseguran que solicitarlos en línea es fácil y deben ser admitidos en cualquier institución. Efectivamente, no hay el papel, pero allá se puede ingresar a la página del Poder Judicial, se escanea un código QR y luego va siguiendo los pasos que le van pidiendo. Luego, en un término de 24 horas, pues, la persona ya tiene el permiso para imprimir ese documento, el cual es totalmente válido, ya que fue publicado ya en la Gaceta de que ese documento es válido. Ahorita no hay papel, eso en los próximos meses ya se va a estar solucionando esta situación. Para solicitar antecedentes penales en línea, debe ingresar a la página Poder Judicial Honduras, buscar la opción Antecedentes Penales Personal y seguir los pasos. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. Bueno, sobre este tema, el Poder Judicial ha dicho hoy lo siguiente a través de sus redes sociales. A la ciudadanía en general se informa que en la unidad de antecedentes penales no se ha dejado de emitir la constancia. Por el momento, se está agotando la existencia del papel seguridad con el que se contaba, ya que el nuevo documento incluirá el logo actual del Poder Judicial. Para garantizar la obtención inmediata de la constancia de antecedentes penales, los ciudadanos pueden hacer su solicitud en línea. Este documento tiene la misma validez, ya que contiene una firma de seguridad y código QR único que da garantía para su uso. La ciudadanía que acuda presencialmente al Poder Judicial a presentar su solicitud igualmente será atendido por un equipo técnico que le podrá ayudar a hacer el trámite en línea si así lo desea. Esta fue la noticia del día. Gracias. En este momento han llegado elementos de la seguridad privada del Congreso Nacional y se han colocado al frente donde están protestando los diputados del Partido Nacional. Y es aquí donde ha comenzado el empuje de un grupo hacia el otro. Y miren en este momento, miren en este momento el diputado del Partido Nacional que quiere golpear también a los miembros de la seguridad privada que se han colocado al frente de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Miren lo que está ocurriendo en este momento en el Congreso donde ya pretenden darse algunos golpes. Algunos golpes. Escuchemos lo que está ocurriendo aquí en el Congreso Nacional. Miren lo que está ocurriendo aquí en el Congreso Nacional. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Honda es una marca que garantiza comodidad, seguridad, tecnología y calidad, teniendo esa responsabilidad de darle la experiencia única a sus clientes y cuidar por todas sus necesidades. El día de hoy estamos presentando el nuevo integrante de la familia de Honda, la totalmente nueva BRV 2024. Lo más importante de esta camioneta que es una multipasajero, capacidad de 7 personas, es de 3 filas de asientos, entonces la vuelve muy utilitaria para las familias. La BRV 2024 es una camioneta utilitaria, segura y equipada para todas las necesidades. La camioneta cuenta con 3 filas de asientos con capacidad para 7 pasajeros, motor de 1.5 litros, 119 caballos de fuerza, 6 bolsas de aire integradas, cámara de visión trasera, sistema de control de presión de neumáticos, botón de arranque y una pantalla central de 7 pulgadas. Bueno, para Excel siempre es importante traerle novedad al mercado hondureño y en esta ocasión lo estamos haciendo a través de la marca Honda, Excel es distribuidor exclusivo en Honduras de la marca y pues nos complace poder presentarle este nuevo vehículo que viene a complementar el portafolio ya amplio que tenemos en el mercado. Excel es una distribuidora de vehículos de renombre en Centroamérica que tiene presencia en El Salvador, Honduras y Guatemala. Excel ofrece una amplia gama de vehículos de marcas reconocidas y se distingue por su excelente servicio postventa y la calidad de sus repuestos. Bueno, esto sigue ocurriendo en el Congreso Nacional, donde la bancada del Partido Nacional pide el uso de la palabra, no se la dan porque lo que quieren es presentar una moción para derogar el decreto de amnistía aprobado por este Congreso Nacional el año pasado y que se reviertan también las cartas de libertad que recibieron algunos exfuncionarios del gobierno del expresidente Zelaya y que luego fueron perseguidos algunos de ellos después del golpe de Estado y además algunos también que recibieron cartas de libertad al amparo de este decreto de amnistía que estaban acusados a supuestos actos de corrupción. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 15 10 más ya repartidos, entonces. Se sentija pues, y al rato hubiera dado verga. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No hay necesidad de hablar, no hay necesidad de decir nada. Ahí ellos lo están diciendo todo. Uno lo que hace aquí es mostrar eso y como ciudadano, al igual que ustedes, amables televidentes, ya no sabemos si reír o llorar. Lo que sí sabemos es que cada día nos decepcionamos más, nos frustramos más, nos indignamos más con nuestra clase política en general. Porque ahí está, reflejada. Al final, esa frase de que todos son iguales, cada día es más cierta, cada día cobra más valor. Pero, ¿le guste o no le guste? Gracias. Todos son iguales. Los de ayer, los de hoy, los de mañana, ahí están. Porque esto que está ocurriendo hoy ocurría antes. No hay nada más que agregar. Ellos mismos se evidencian. Se desprestigian también, es decir, con ese tipo de espectáculo, ¿verdad? Esa trágico media, con tantos problemas en el país. Tantos, tantísimos problemas. Es un sentido de frustración, de excepción de nuestra clase política. Indistintamente del partido político, son todos iguales. ¿Y sabe qué? Mañana o esta misma noche, algunos de ellos pueden estar cenando en la misma mesa. De distintos partidos, distinta ideología, pueden estar sentados alrededor de una mesa, cenando, o mañana, o la próxima semana. ¿Y el país? ¿Y el desempleo? ¿Y la inseguridad? ¿Y el Estado de Derecho? ¿Y los incentivos a la producción agrícola? O sea, hay mil cosas, ¿por qué ocuparse? Mil cosas, de las cuales hay que atender con prontitud y perdemos este valioso tiempo. Además de lo que se les paga a todos ellos, por estar haciendo lo que están haciendo, más los que no llegan. CNA decía ayer, 43 millones en diputados que nunca han llegado al Congreso Nacional. Y mira, y cuando llegan, llegan a esto. Es una lástima lo que ocurre, por el país. Por el país. Es una lástima. Vean, por ejemplo, este problema. Pobladores quedaron con sus refrigeradoras vacías, después que les ha tocado botar sus productos congelados, dan las carnes vencidas, regalarlas, no sé, ¿qué hacen con ellas? Productos de apagones que llevan ya seis días en el sector del Porvenir, aquí en San Manuel Cortés. Más de cinco mil lempiras ha sido la pérdida para este dueño de pulpería, que le tocó botar embutidos, carnes y productos congelados. Como le digo, de cinco mil a seis mil lempiras, y más si se puede, porque... Tenía productos helados también, ¿verdad? Sí, todo, jugo, lo que es, todo, lácteos, queso, mantequilla, todo eso se perdió. Con seis días sin energía, este afectado arrojó la comida vencida por el calor a los perros. En mi casa no se han quemado aparatos eléctricos, pero comida sí, todo se arruinó, tocó botarla. ¿Tocó botar toda la comida? Toda, toda lo que son carnes, tocó botarla. ¿Para los perros? Para los perros, ni los perros, yo creo que lo comen porque lleve demasiado. Dueños de algunas ferreterías han colocado plantas eléctricas, pero se les ha elevado el costo por el combustible gastado. Algunos con unas plantitas eléctricas, otros aguantan calor, no pueden. Tal vez hay niños que se enferman, ancianos que necesitan tener la luz, porque, ¿verdad?, por el aire o por el ventilador, tan siquiera. Entonces, sí, la gente está desesperada, pues, porque ya llevamos seis días con la luz. Hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Se ha llamado allá a San Pedro Sula. Se han hecho viajes a San Pedro Sula. Dijen que van a venir, que no sé qué, y nunca vienen. Un transformador quemado tiene sin energía eléctrica el barrio El Nene, en el porvenir San Manuel Cortés. Los afectados han dicho que de no tener una respuesta a esta problemática, se tomarán el bulevar que de San Pedro Sula recorre hacia el progreso. Lloro, José Luis Herrera, Noticieros, hoy mismo. Vamos a un corte comercial. Solamente el 23% de los empleos nacionales está en el sector formal de la economía. Vea usted, son 845 mil 378 personas en empleos formales, pero casi 3 millones, es decir, 2 millones 818 mil 622 personas en empleos informales. En empleos informales. Vamos a un corte comercial en el noticiero, pero quedémonos con una imagen del Congreso. Era un poco lo que les decía hace unos segundos. Ahí están tranquilos ya. Ya pasó todo, se suspendió la gestión. Los nacionalistas de un lado, los de Libre por otro lado, algunos platicando entre ellos mismos, es decir, entre diputados de un partido y de otro partido. Y hasta ahí nomás llegó todo. Así están las cosas. Ya volvemos. Dunkin' Donuts inauguró hoy su restaurante número 50 en el país, ubicado en la colonia El Playón, en San Pedro Sula. Estamos contentos, pues, de estar aperturando, imagínense, este local aquí en San Pedro Sula, por lo que los estamos invitando a que vengan y conozcan, como dijo usted, en Sector El Playón, contigo a la Alianza Francesa. Tenemos autoservicio para la mayor comodidad de las personas, y pueden ver que es un lugar súper acogedor, colorido, así que están todos invitados a venir. Un lugar estratégico que acerque el mejor sabor del café y las ricas donas para los sanpedranos. Tenemos un horario de 6 de la mañana a 10 de la noche, así que si se levantan, pues, tarde, se les hizo tarde para el desayuno, pueden pasar por los deliciosos sándwiches y disfrutar la variedad de bebidas calientes que tenemos nuestro delicioso café, las donas, que sabemos que le encantan a los chiquitines de la casa, dulce de leche, de chocolate, tenemos una gran variedad en lo que es el menú. Por 65 años, Dunkin ha sido líder de las donas a nivel mundial y hoy continúa la innovación de sus restaurantes para el deleite de su clientela. Economistas ven con preocupación la lenta ejecución presupuestaria mostrada por el gobierno, que al cierre de julio apenas alcanzó el 43%, particularmente en asignaciones claves para el desarrollo socioeconómico de la población. Estos son los detalles. Las cifras no mienten. El presupuesto público tiene un problema de gestión, afirma el jefe del Departamento de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hay que tomar medidas radicales para mejorar esa ejecución presupuestaria. Se nos prometió una administración por resultados y no vemos los resultados. Y tampoco vemos una mano enérgica desde la presidencia de la República en hacer los correctivos. De los 394.092 millones de lempiras del presupuesto, al 31 de julio el gobierno solo logró ejecutar 170.412 millones, equivalente al 43%. Las debilidades para su ejecución, principalmente en instituciones claves, son notorias. Por ejemplo, en educación no se ha invertido un centavo de los 700 millones de lempiras asignados para el programa matrícula gratis, y en construcciones escolares solo se ha ejecutado un 11%. En salud, la inversión en infraestructura y en compra de vacunas es cero, y solo se ha ejecutado un 18% del presupuesto para compra de medicamentos. Incluso el programa social insigne del gobierno Red Solidaria reporta una ejecución de solo 5.2%, y del renglón de créditos agrícolas de Banadesa por 2.000 millones de lempiras se ha ejecutado 0%, y la Secretaría de Agricultura y Ganadería, apenas un 4.6%. No es posible y no es justo que se tengan recursos disponibles, y por todas las ineficiencias de los administradores del sector público, los recursos no se ejecuten. Entonces sí es muy importante que se tomen medidas estratégicas, ver cuáles son realmente los problemas estructurales y problemas, si hubieran coyunturales, que están afectando la ejecución. En otras palabras, quienes manejan el dinero público no son capaces para convertirlo en resultados en favor de la población. Es un deterioro para la vida de la población, porque estas instituciones ya constitucionalmente están establecidas para brindar servicios a la población, a todos los hondureños, y el hecho que no se ejecuten los recursos presupuestarios significa que el servicio que ellos brindan es más deficiente, o dejan de prestar servicio. En inversión pública es peor, apenas se ha ejecutado el 25% de los 16.155 millones de lempiras asignados. Al final del día, esta falta de ejecución presupuestaria se va a traducir en mayor desempleo y en mayores niveles de pobreza y pobreza extrema en nuestro país. Desde el COEB nosotros hemos manifestado que la única forma de reducir la pobreza es a través de la generación de empleo, y esta se logra a través de una ejecución eficiente de los fondos públicos. Este economista considera oportuno el llamado de atención de la presidenta Xiomara Castro a los funcionarios que no están haciendo bien su trabajo. Para eso existen dos dependencias estatales que tienen que darle seguimiento, como es la Secretaría de Planificación y como es la Unidad de Gestión por Resultados, que son los llamados a ver cuáles son las causas. Según los economistas, si el desempeño no mejora, la ejecución presupuestaria este 2023 podría cerrar entre un 80 y 85%, lo cual es inaceptable. Edi Quintero, Noticieros, hoy mismo. La noticia económica fue presentada por Cooperativa Chorotega. Invierte en microdepósitos a plazos fijos y experimenta máxima solidez financiera. La forma de mayor crecimiento y segura de invertir. Cooperativa Chorotega. Este dato es de la Secretaría de Finanzas, que mostró Edi Quintero en su reportaje, que refleja el programa de inversión pública ejecutado. Hasta el momento, la ejecución del presupuesto 2023 en inversión pública es de 25.9%, su ejecución. Y hay un presupuesto vigente de más de 16 mil millones de lempiras. ¿Qué es esto de la inversión pública? Bueno, estos recursos que no se han ejecutado deben estar orientados, entre otras cosas, a la generación de empleo a través de obras, bienes y servicios. Es decir, orientados a mejorar la calidad de vida de la población hondureña, haciendo un uso óptimo de estos recursos del Estado. De forma que brinden beneficio a los ciudadanos de manera oportuna, eficaz y sostenible. Esto lo establece la misma Secretaría de Finanzas en este portal. Pero al mismo tiempo manifiesta que apenas es de un 25.9% esta ejecución del programa de inversión pública para 2023. ¿Esto qué significa? Significa, por ejemplo, que no hay reparación de carreteras, por ejemplo. Aquí todos los días recibimos denuncias, quejas de alcaldes en el interior del país que tienen problemas de puentes, que tienen problemas de carreteras, que tienen problemas de acceso a sus comunidades. Entonces, parte de la queja es esa. Por ejemplo, miren Troja es el paraíso, miren Lempira, miren Olancho, en Colón, en Ciguatepec, que son reportes que nos hacen los mismos alcaldes. Que evidentemente esperan la inversión del Estado, del gobierno, para reparar estas obras. Y estas obras lo que generan es mejor calidad de vida, empleo por un lado, para quienes trabajan en la reparación, en la construcción, y también mejores condiciones de vida para sus habitantes, para sus pobladores. Más del 85% de la red vial del país, pavimentada y no pavimentada, está en mal estado. Mire, yo le podría decir que 85% fácilmente. Y esto en base a lo que han reportado organismos internacionales, que tienen los medios económicos y técnicos para poder decir cuánto es. Es una red de arriba de los 16 mil kilómetros, de los cuales aproximadamente unos 4 mil fácilmente pueden ser pavimentados. Y esto es un patrimonio de varios miles de millones de lempiras. Algunos podrían decir que hasta 65 mil millones. Pero de esto hay que restarle las condiciones deterioradas en que están. Esperemos de que este invierno no va a ser tan riguroso y vaya a destruir más segmentos porque esto nos pone precario. Entonces, creo que aquí lo importante es que el flujo de los recursos económicos tiene que ser de manera oportuna. Él ha pedido, digamos, el apoyo en ese sentido. Hay que hacer las gestiones y cuando decimos las gestiones, hay que hacerlo en lo que corresponda a las leyes, que afectan este tipo de gestión pronta que se tiene que hacer. Yo creo que ya es el momento, si hay deseos de mejorar las cosas, este es el momento, en vez de estar, digamos, en el gran parloteo, en el Congreso Nacional con temas inertes que no van a colaborar mucho, usualmente, pero como son prácticamente personajes políticos, tratan mucho temas políticos, para que no dejan de ser importantes. Pero mientras tanto el país se está destruyendo, se está cayendo a pedazos, la competitividad se está yendo por todos lados y el bienestar de la población en general, pues, está sumamente precario. ¿El impacto? ¿El impacto así? Pues, de no abordar el tema de lo que es el mantenimiento, de un impacto sumamente negativo, dentro de lo que es el bienestar y dentro de lo que es la competitividad general del país. El país va a sobrevivir con la economía, y si el sistema o el sistema productor no está funcionando bien, entonces acá no vamos a tener sistema productivo e inversión para que va a venir. Consejo Económico es presentado por Ciudad Jaraguá, un nuevo concepto ecourbanístico moderno. Otro de los consejos que debes tomar en cuenta antes de comprar tu vivienda son Selecciona la zona y analiza los precios. Una vez se conoce el rango de los precios en el que se puede buscar casa, es más probable tener una idea más cierta de en qué zona se desea que esté ubicado el inmueble. Cuando ya se ha decidido también la localización, es recomendable analizar los precios de las viviendas de características similares a las que se buscan. De esta manera será más fácil saber si los inmuebles que interesan están en precio y hacer una criba para que la búsqueda sea más directa y más sencilla. Revisa bien la vivienda y la zona. Prestar atención a cada detalle de la vivienda que se va a visitar servirá para poder comprarlas, para fijarse en posibles desperfectos e incluso para poder negociar con los propietarios una rebaja, si se considera que puede suponer un gasto extraordinario. Además de revisar bien el inmueble, conviene igualmente prestar atención a las características de la zona concreta, que puede variar dentro del mismo barrio. Si existen ruidos o pocos servicios cercanos, es mejor saberlo antes que tomar una decisión. Comprar o vender una casa en Honduras a veces puede enfrentar desafíos. Tener el agente adecuado para liderar el camino ayudará a maximizar sus ganancias y mejorar sus esfuerzos de búsqueda. Visite Ciudad Jaraguá en San Pedro Sula. Para más información, llame al teléfono 9440 4410. Consejo Económico fue presentado por Ciudad Jaraguá. Un nuevo concepto ecourbanístico moderno.